El gobernador Omar Gutiérrez recibió en su despacho de casa de gobierno al presidente de Chevron para África y América Latina, Clay Neff, quien estuvo acompañado por ejecutivos de la empresa petrolera multinacional. Hoy he tenido una reunión con las máximas autoridades de Chevron, el presidente de Chevron para América Latina y para África. Se ha comprometido y me ha anunciado que en un acto de estricta recuperación histórica de la actividad hidrocarburífera y territorial para la zona de Rincón de los Auces, a partir del 1 de octubre empieza a desarrollarse el primer pozo de petróleo no convencional en la zona de Rincón de los Auces, en la concesión hidrocarburífera del Trapial. En una zona en la cual ha habido declino, disminución de inversión, disminución de producción y disminución de trabajo que es la zona de Rincón de los Auces. Empezamos a reactivar la zona de Rincón de los Auces con el petróleo no convencional de la mano de Chevron en la concesión del Trapial. 1 de octubre, el primer pozo a desarrollar y producir.